Bueno, en las últimas horas nuestro gobernador Gustavo Bordet ha firmado la emergencia ambiental ahí en la zona de las Islas del Delta para los departamentos de Diamante, Victoria, Guay e Islas donde, bueno, básicamente aparte de representar en sí una muestra de preocupación y que, digamos, de manifiesta está expresada, implica que, por ejemplo, por 180 días están prohibidas las quemas, cosa que ratifica lo que dice nuestra ley en la provincia de Entre Ríos la ley de fuego 9.868, que la misma justamente prohíbe quemar sin autorización así que, por un lado, ratifica por 180 días, digamos, el tema de las previsiones de las quemas y, por otro lado, nos permite mayor resolutividad y ser más ejecutivos en el operativo que estamos llevando adelante allí en el Delta para apagar los incendios bueno, todos se podrán imaginar el movimiento del personal en el terreno, el alojamiento darle de comer, digamos, más imprevistos que puedan surgir nos faculta la emergencia al decreto para poder hacer gastos e imputarlos, digamos, en el marco de esta emergencia lo cual nos resuelve y nos, como decíamos, nos vuelve más operativos, digamos Martín Barberi, muchísimas gracias por atendernos, Diana Sánchez, les saluda bueno, con respecto a las acciones para sofocar el fuego cuéntenos qué es lo que han hecho en los últimos días y por qué se hace tan difícil de sofocar el fuego que, lamentablemente, se está propagando cada vez más y se siente cada vez más en los pueblos ribereños ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana Sí, en principio, bueno, digamos, nosotros estamos desplegando en el territorio nuestro brigadista que están trabajando junto a los de Nación del Plan Nacional de Fuego de Nación y a los de Santa Fe digamos, también hay de parques nacionales trabajando en conjunto, de manera mancomunada es un territorio muy extenso todo lo que es el Delta, allí son más de un millón de hectáreas digamos, tenemos varios focos simultáneos lo que dificulta la tarea nos obliga, digamos, a elegir cuál foco vamos a ir a atacar por lo general se prioriza aquellos que están cerca de las viviendas y o que generan humo sobre las rutas y las ciudades al mismo tiempo y con el mismo contexto del Delta digamos, que es la bajante tan pronunciada que experimenta el río Paraná lo mismo, la ausencia de lluvias hace que toda la cuenca al norte, digamos desde Paraguay hacia abajo toda la cuenca del río Paraná está, digamos, bajo una quema a lo largo y a lo ancho de todas las provincias en Chaco, en Corrientes en Santa Fe lo que hace que, bueno haya, digamos, un corrimiento de algunos brigadistas santafesinos para atender esas quemas que, por ejemplo, en estos días molestaron a la ciudad de Paraná con el humo y con las cenizas y, bueno, nosotros trabajamos, digamos reforzando con brigadistas entrerrianos para seguir atendiendo en el Delta este, digamos un poco se nos hace difícil por la extensión y las características, ¿no es cierto? que tanto material combustible sobre la superficie hace que cualquier fuego por más mínimo que sea termina siendo un verdadero problema Barbiero, ¿y cuál sería esa solución inmediata para poder apagar el fuego? Bueno, en lo inmediato, digamos y lo dicen los especialistas sería o un buenas lluvias o una crecida río, ¿no? un repunte lamentablemente hoy por hoy no tenemos lluvias importantes digamos por ahí algunas lluvias que nos puedan dar una mano temporal pero lluvias importantes no tenemos a la vista y lo mismo pasa con el río de acuerdo a lo que nos informan desde Prefectura Naval básicamente se mantendrían estos niveles hasta promediando la primavera por allá por octubre donde recién aparece un repunte con lo cual bueno, estamos trabajando trabajando con las brigadas digamos y tratando de concientizar a la gente que no encienda fuego que por favor por más que parezca que lo va a poder controlar por más que parezca que es insignificante una chispita que vuela por el aire en ese lugar puede generar un verdadero caos Barbieri ¿han hecho algún relevamiento para tener precisiones de la cantidad de hectáreas que se quemaron en la provincia de Entre Ríos y el daño tanto ecológico como económico de estas quemas? No la verdad que se exportó justo ahí en el medio interpreto que me preguntás si hicimos un relevamiento de la superficie si, si la cantidad de superficie trabajamos con imágenes satelitales digamos nos apoyamos en imágenes ahí está hoy podemos decir que alrededor de en el delta Entre Ríos alrededor de unas 50.000 hectáreas hay afectadas entre 50 y 80.000 hectáreas en distinta consideración hay algunas que están afectadas en su totalidad otras un poco menos yo creo que cuando finalice todo esto que espero que sea muy pronto ahí vamos a tener un digamos un dato más certero lo que si podemos adelantar es que por lo pronto hay una gran pérdida de biodiversidad de flor y fauna lamentablemente y nos obliga digamos ya a ir pensando en una rápida recomposición en algún planteo para recuperar rápidamente digamos el funcionamiento de esta humedal así que estamos ya mirando de alguna manera sin dejar de lado el operativo un poco en el día después pues de la humedal